Hola amigos de Perú.com, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube. Esta vez les traemos el unboxing de lo que vendría a ser una nueva laptop gamer denominada Predator 500, la cual se caracteriza por ser liviana y además no ocupa mucho espacio en la mochila. ¿Qué es lo que trae la caja? Pues aquí el unboxing. Bueno, la caja es un poquito grandecita, como para que la vean. No, le vamos a sacar los sellos de seguridad y dentro de ella pues viene otra caja más. Aquí está la laptop, la denominada Predator, Triton 500 o Triton 500, como lo quieran llamar. Con una calcomanía que cambia de colores y por dentro lo que tenemos además de los manuales con las instrucciones de uso, la garantía y todo esto, que la verdad parecen sacados de una película de Tron tenemos la laptop, que se caracteriza por ser ligera, bastante ligera, sin embargo ya hemos sentido un pequeño de peso. Sus dimensiones pues tienen 23.75 milímetros de grosor, además cuenta pues con una talla IPS de 15.6 pulgadas. Notamos pues es el teclado que en algunos casos pues viene con el cintillo de un color distinto que vendría a ser un berreagua más o menos o un turquesa, los cuales sirven muchas veces para el tema de videojuegos. Mientras tanto en la otra cajita más pequeña lo que viene es el cargador, que también es un poquito pesado. No viene el mouse ni nada de esto, solamente viene el cargador y se acabó. Pues vamos a cargar un poco el dispositivo que nos ha venido sin batería. Como ves el teclado también es retroiluminatorio, por lo que podrás utilizar la laptop en la noche y si deseas jugar pues los botones a WSD y los de subir, bajar, lado a la izquierda y lado a la derecha pues brillan mucho más que el resto para que no te pierdas de estar manipulando otro tipo de botones y así pierdas tu juego. La laptop tiene una resolución Full HD y viene con Intel Core i7 de octava generación. Asimismo viene con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 2080 y viene con 32 GB de memoria RAM. El almacenamiento del dispositivo es bastante ínfimo, tiene alrededor de 700 GB de memoria interna no como otros que vienen con 700 hasta 1 TB de memoria. En los laterales pues encontramos dos tipo USB tipo normal además de los cables para tu puerto tipo C. Del otro lado el cable para HDMI y otro puerto tipo C los puertos jack para tus audífonos y micrófonos y además un puerto para tu internet. En la parte superior se encuentran lo que vendrían a ser los ventiladores así tu laptop se mantiene bastante fresca y mientras que en el tema de los bordes que existen en la pantalla son bastante delgados, no vienen sofisticadamente recargados lo que sería un buen factor para aquellos gamers que no gustan mucho de estas laptops que tienen demasiada decoración Perú.com estará probando esta laptop durante las próximas semanas y tendremos nuestra evaluación final Si te gustó este video dale manito arriba y si no te gustó déjanos tus comentarios que con gusto te responderemos y no olvides seguir nuestro canal de Perú.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!